No les voy a mentir y ya abrí paquetes, abrí dos paquetes, abrí dos paquetes de figuritas No, no me aguanté Hoy vino mi vieja a tomar unos mates a casa y me dijo Hijo, te traje dos sobres de figuritas Y miren lo que me tiró la vieja, me tiró, me tiró un sobre y me salió El Tortuga, me salió Van Dijk, me salió este Yankee, me salió este de Senegal Pero miren, eh, y me salió esta carta especial de Modric No, esta no, esta especial de Modric Bencheder, Gana, Gana Gay, Kovacic, lindo sobre este Bergius, una carta media particular Y Brad White Chicos, ¿me pueden decir por qué hay cartas diferentes y cuántas cartas diferentes de esto hay? Primer jugador argentino que me tocó Primero, hay que tener cuidado con los daneses muchachos, porque nos pueden llegar a tocar en octavos de final Primer brasilero que me toca, ¿ah? Primer brasilero que me toca Pesela Chicos, ¿vieron que no es segundo argentino que me tocó? Miren tamaño, tamaño de dedo No son chiquitas las FIUS Son media chiquitas O sea, me tocó el Papu, boludo, no lo había visto el Papu No lo había visto el Papu Pensé que me estaban trolleando Este tamaño puede ser chiquito en una figurita Pero puede ser enorme ¿Sí? Puede ser enorme Gigantesco Che, boludo Qué buena que está esta, qué fachera Campeón de 1970, boludo Lindo esto, ¿eh? Y acá tenemos al Pipa Gansedo, chicos El Mbappé criado a bizcochitos Tenemos a Dolberg Casper Dolberg ¿Dónde juega? ¿Saben que para mí a esto le falta un detalle, muchachos? A esto me gustaría que me diga el club donde juega Creo que es el primer inglés que me toca, hermano Kai Walker En este estadio va a jugar Argentina, chicos Al Tumama Miren lo que es ese estadio, boludo Chicos, en Cuncu Chicos Escuchen una cosa Esto de verdad les quiero decir He escuchado decir A muchos Naboletis que en Cuncu es mejor que en Mbappé De verdad les digo Si escuchás a alguien que dice eso Metele una ¡Chicos! ¡Me vino a visitar Pistola! ¡Pistolardi! ¡Mirá lo que es el Pistol! Haceme zoom Mirá lo que es Pistola Por favor ¡Me vuelvo loco! Lewandioski Inverten Chicos, no pueden cortar las figuritas de esta forma Bajo ningún punto de vista Esto es A nivel visual Es Un delito Delito Chicos No sabía que venían íconos Me tocó Enri Está un poco desmejorado Enri Me tocó otro argentino Me tocó Nahuel Molina Pero miren esto ¡Of! Miren quién me vino a visitar El toro, hermano El toro Miren lo que me tocó La parte de abajo Esta es picada Esta es picada o no Esta tiene pinta de grosa Nos tocó Un gran Fifero para nosotros Ryan Gravenberg Actual jugador del Bayern Múnich Esa camiseta No es una de las camisetas Que más me gusta en la historia Del fútbol Pero tiene algo muy bonito No sé si es que es legendaria, amigos Doble Fichu Mexicota Héctor Moreno Y Eric Gutiérrez A Mago le ponés el gorrito Que parece el del Whatsapp Boludo ¿O no? Tiene el bigotito Tiene todo Abulá Cuando me tocó el toro Cuando me tocó el toro También me tocó Nahuel Molina Y otra vez me volvieron A tocar juntas Boludo Ojo, eh Picado el escudito de Francia Muy fachero encima Y así terminamos el primer día Acomodando figuritas Para seguir buscando a Messi Alemanes Yo creo que ya tengo Ya tengo el 50% Atención acá, eh Mirá Me gusta Me gusta esta dupla, hermano Bien Antonio Antonio y Rubencito Mirá Richard, eh Richard Si me decís que Richard Tiene 65 años Te creo ¿De qué te reís, boludo? Se ríe No te rías de Richard, boludo No da a reírse de Richard, che Este tipo es parecido a alguien Y no sé quién es, boludo ¿A quién es parecido este tipo? Este tipo no es futbolista, chicos ¿Cómo, Muscari, chicos? ¿Cómo, Muscari, boludo? El de la casa de papel Exactamente igual el que lo tiró Es el baby Baby Helsinki Me viene a visitar Siempre No, albergón No, pero No, pero No, no Un tío, no No, boludo No No, chicos Chicos, no, boludo No, yo soy el primo El coreano, boludo El coreano Chicos, chicos Son terribles gatos, boludo Es un estadio Que está Toda la estructura Es de containers A ver, mostrá lo que salió No, vamos Tenemos un uruguayo Ventancur Tenemos Ventancur Bueno, bostero Como vos Este es como vos Se va en el minuto 80 Siempre la gana Tenemos ayer Abrimos 40 sobres Hoy tenemos todo esto para pegar Y el resto tengo todo ahí para pegar Yo hasta te diría Que ahí en la mesa Tengo un montoncito así Bien Peri no lo tengo A Peri, eh A Peri no lo tengo, che Flip Kostik Lo robo Dale Permiso Amigos Mirá que me tocó El enano Tocó el enano Claro Claro Enanito de mi corazón Claro Estamos hablando De que no tocaba Y tocó Ey Llegó Te amo enanito Enano pegado, eh Estamos ahí hermano Chicos La pegué bien, no Está fantástico Pegado Gran jugador Eriksen Chicos Me gustó Linda dupla Tenemos Dupla Fifera Acá, eh Bien Tenemos la dupla Cuatoriana Pero hincapié Ibairo en Castillo Y por último ¿Y quién llegó para quedarse? Que no lo tenemos Frank Cucci Va bien encaminado Va bien encaminado Argentina Va bien Che ¿Dónde vi todo español? ¿Munir no era español? ¿Se nacionalizó hace poco? ¿O nunca fue español Munir? Este güey Yo creo que Si no es la figurita Que más me tocó Pega en el palo Linda dupla Linda dupla Gran uruguayo Gran uruguayo Se pone la camiseta de boca Seguido Pero todos sabemos Que es fanático Hinchas independientes Chicos Loguito de España ¿Con código o sin código? Loguito de España Y Loguito de España Y Para la Masturbán Miren los tres Que felices Que están Benzema Es el único Ah no Porque no los pegué Todavía No los pegué No los pegué Estamos ahí bien con Francia ¿Eh? Dos de Polonia Dos polulos ¿Cómo serían? Polonieses ¿Cómo serían? Polacos Polacos Bien ¿O serían poloneños? Polulo ¿O pololos? Bien Bruno Fernández Es un jugador El del cual tengo Debilidad Debilidad Por Bruno Fernández Debilidad Me encanta Voy con plato fuerte acá Pima Mirá Que lindo El pulpo En Golín Y tocó El facha De Bay El facha De Bay ¿Vieron que Paquetá Fue al Wetsham Muchachos? Paquetá Wetsham Año que viene Premier Estos dos por acá Tenemos A Henry Y a Foden Que desmejorado Que está Henry Lindo Y Tenemos después El Kun El ¿De quién? ¿De quién? The Nail Fair Award Perdón Llegamos al final Final del álbum Abrí 105 paquetes Solamente de hoy Esto me queda por pegar Todo esto por pegar Exactamente acá En esta zona Unas 30 40 figuritas Diferentes Para poder pegar El único Legendario Que me tocó Es Luka Modric Único No me tocó Ronaldo No me tocó Neymar Me tocó Mbappé Me tocó Messi Benzema Lewandowski Lewand ¿Quién más? Alisson Tocó a los valores Arqueros Lloris Mucho francés Creo que De las selecciones Principales Top 9 La selección Que más Completo Me quedó Es Francia Pero Alemania También quedó Fuerte Después En mis próximos Directos O historias De Instagram O Reels Y Tik Tok Los invito a que me sigan Porque ahí voy a mostrar Cuanto Completé Del álbum Abriendo 105 Sobres Les agradezco Los invito a suscribirse Los invito a darle like Me gustaría que me digan ustedes Que me sigan en mis redes sociales Porque quiero organizar Una juntada Para intercambiar figuritas Por ahora Solamente por ahora Repetido Tengo esto